Bienvenidos a la unidad 3 del Espacio Académico Proceso Administrativo 1. Esta unidad está compuesta por dos espacios de aprendizaje así. EA1, Función Administrativa de Organización. EA2, Estructura y Diseño de la Organización. En el primer espacio de aprendizaje EA1, se estudiarán los siguientes temas. Concepto, Importancia, Propósito, Alcance y Principios. Organización Formal e Informal. Aspectos del Diseño de la Estructura Organizacional. Organización con Tramos Estrechos y Amplios. Conceptos de Autoridad. Línea, Staff, Delegación y Unidad de Mando. En el segundo espacio de aprendizaje EA2, se estudiarán los siguientes temas. Departamentalización. Concepto, Importancia, Naturaleza, Propósito y Características. Tipos o Diseños de Departamentalización. Diseño de la Estructura Organizacional. Diseños Organizacionales Mecanicistas y Orgánicos. Estructura Organizacional. Simple, Funcional Virtual. Unidades Estratégicas de Negocios. Líneas de Negocio. Diseños de Departamentalización Modernos. Centralización y Descentralización. Estos conocimientos le permitirán estructurar su aprendizaje sobre la importancia de las funciones del proceso administrativo y la dinámica de cada una de ellas en la vida diaria de una empresa. Muchos éxitos. Negocios. Gracias por ver el video.